Visitamos las instalaciones de Motored en Lurín para conocer más de cerca sobre Motored Service, pensando en la optimización de sus clientes. En Motored Service nos aseguramos de la mayor disponibilidad de sus unidades buses y camiones mediante servicios de mantenimiento preventivo, servicios de reparación integral, asesoría remota y auxilios carreteros fuera de nuestras instalaciones. Asimismo, brindamos servicios de siniestros, carrocería y pintura, como también los acompañamos en su operación mediante contratos de mantenimiento diseñados a la medida de tu operación, pero no solo de las marcas que representamos, sino también de las marcas americanas y europeas del mercado nacional. Nos enfocamos en obtener mayor capacidad tecnológica y capacidad técnica de nuestro personal para garantizar eficiencia, rapidez y calidad. Nos encontramos en nuestro taller de recuperación de componentes donde reparamos motores, cajas de transmisión, coronas diferenciales, cubos reductores, cajas de transferencia y todos los componentes que forman parte de nuestros camiones y buses. Contamos con certificación Cummins para motores pequeños como el ISL y fundamentalmente en los motores ISX e ISM, que gozan de la aceptación del mercado nacional por su potencia y bajo consumo de combustible. Con estas certificaciones garantizamos la calidad de nuestros servicios. Continuando con nuestro recorrido, nos encontramos en el taller de siniestros, carrocería y pintura de nuestra sede de Lurín, donde contamos con una mesa de traccionamiento marca IOSAM de alta tecnología única en el mercado, con la que recuperamos mediante deformación en frío al 100% de la operatividad y seguridad de sus unidades, obteniéndolas como si recién hubieran salido de fábrica. Nuestro objetivo es la eficiencia, rapidez, calidad y sobre todo seguridad. Contamos con un laboratorio de colorimetría con el que podemos obtener de manera computarizada cualquier matiz para satisfacer la gama de colores de nuestro mercado automotriz de camiones americanos y europeos, así como de equipos aliados. Los encontramos ahora en nuestro taller de mantenimiento y reparación. Contamos con 20 bahías y 4 de servicio express para poder realizar los mantenimientos preventivos con la mayor rapidez que nuestros clientes lo necesitan. Para tal fin, contamos con el soporte de Motorred Parts, que nos brindan repuestos originales de las marcas que actualmente representamos y repuestos alternativos TRP para toda la gama de camiones multimarca de nuestro mercado nacional. Tenemos técnicos altamente capacitados y herramientas especializadas para lograr la mayor eficiencia, seguridad y calidad de nuestros servicios. Amigos transportistas y de Automundo, junto con todo el staff profesional de Motorred Service, estamos para atenderlos con la calidez y confianza que ustedes se merecen. Los esperamos en nuestras cuatro sedes de Lurín, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Asimismo, nos pueden encontrar en las redes sociales como Facebook, LinkedIn y YouTube como Motorred o en nuestra página web www.motorred.com.pe o llamándonos al 5186000. Aprovecho esta oportunidad para anunciarles que en los meses de julio y agosto tenemos la promoción inigualable en mantenimientos preventivos para unidades Kenworth a 299 dólares, incluyendo la mano de obra y los repuestos. Y no dejen de aprovechar el diagnóstico gratuito para alineamiento de chasis en nuestra mesa de traccionamiento. Los esperamos y que nada te saque de la ruta.